El anterior programa, el PBS, ya tenía una priorización a madres solteras, especialmente con alta carga familiar, pero se ha vuelto una política institucional para la Agencia Estatal de Vivienda a partir del 2011 que comienzan a operar ellos. Las familias a la cabeza de madres solteras, viudas o divorciadas o con un gran número de hijos son quienes son priorizadas como beneficiarios en el programa de financiamiento para el diseño y ejecución del proyecto integral de vivienda y hábitat denominada Comunidades Urbanas del Estado. En todos los programas, programas de vivienda nueva, programas de mejoramiento, de ampliación, de renovación de vivienda, dependiendo de las características específicas y de las necesidades que tiene cada una de las beneficiarias. Siendo una política de gobierno central, beneficia a este sector de la sociedad que es considerado como vulnerable desde 2006 hasta 2017. La Agencia Estatal de Vivienda, a la cabeza del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ha otorgado de viviendas a más de 11.000 mujeres en el país. Los departamentos que más intervención han tenido para las mujeres han sido justamente todo el eje troncal. Santa Cruz prioritariamente con más de 3.900 viviendas para mujeres, madres, solteras. La Paz con otras 3.300 y un poquito más. Y Cochabamba con 2.144 viviendas. Después está Chuquisaca, están los demás departamentos que se han distribuido hasta hace más de 19.000 viviendas que hemos entregado a madres, solteras. Los trabajos que se han venido realizando en el territorio nacional son ampliación de viviendas, otorgación de viviendas nuevas, remodelación, construcción, entre otros. Recordemos que en épocas neoliberales los gobiernos centrales no contaban con políticas de otorgación de viviendas para ningún sector de la sociedad. Los proyectos que existían eran por iniciativa de los mismos sectores con empresas privadas. Era más un ejercicio de financiamiento que se hacía. No se dirigía de manera directa el beneficio a ciertos sectores, sino que se organizaban las empresas y ciertos grupos presentaban una especie de proyecto y a partir de eso se financiaba. Ese tipo de proyectos generó que no se pueda identificar a qué tipo de familias o personas fueron beneficiadas. Antes del 2006 con viviendas y construcciones. A partir del 2006 nosotros hemos hecho un ejercicio mucho más claro de priorización y de identificación de conexión entre el requerimiento de la familia y el beneficio que se le puede entregar desde el esfuerzo del Estado. Y a partir de eso y con la evolución que hemos tenido en nuestros instrumentos, en nuestras instituciones también hoy podemos dar fe y podemos entregar con claridad toda la información que se requiera para que cualquier persona pueda identificar a las personas, a las mujeres que han sido beneficiadas y con qué tipo de beneficio hemos alcanzado. Queda claro entonces que el gobierno nacional no solo ha trabajado en programas crediticios que faciliten el acceso de los mismos a la población en general, sino en beneficio a sectores socialmente relegados por otros gobiernos. Por lo que los requisitos para este programa no son apulosos. Son básicos igual que cualquiera, solamente que nosotros priorizamos al sector en el momento en que los evaluamos. Ser boliviano, ser boliviana, tener carga familiar por supuesto, no contar con vivienda en el caso que estén postulando un proyecto de vivienda nueva o contar con un documento que acredite su propiedad en el caso de que estén postulando un proyecto de mejoramiento, de ampliación o de renovación. De acuerdo a Luis, el Ministerio de Viviendas y Urbanismos, hasta la fecha se ha derogado cerca de 900 millones de bolivianos para estos programas que benefician a las mujeres del país. Para esta gestión se programó intervenir con mayor agresividad en las ciudades capitales del país.